y que tal gente de youtube como están espero que estén bastante bien hoy vamos a ver un vídeo en que tomar en cuenta a la hora de hacer un evento infantil cumpleaños algunas cosas que tomar en cuenta aquí te enseño lo primero que necesitas a la hora de hacer tu cumpleaños a la hora de hacer tu evento infantil es lo siguiente tienes que tener a la mano un lapicero o como llamen en tu país y una mascota te voy a poner un pequeño ejemplo esto es como cuando mandas a los niños al colmado a un niño tuya alguna persona el colmado y le anota una lista de lo que tú quieres o sabes que no se lo puedes dar y digamos decir de memoria porque posiblemente se le pueda olvidar así mismo sucede con muchos clientes ellos lo que agarran es lo siguiente simplemente dice necesito esto necesito aquello pero se le va muchos pero muchos detalles así que simplemente tienes que agarrar tener tu macota en las manos y tu lapicero y anotar lo que necesitas digamos que necesitas un payaso pues anotas el payaso digamos que necesitas el decorador anotas el decorador necesitas al fotógrafo necesitas una persona que una una payasita una pintacarita etcétera y cosas así esto te aseguro 100% que no se te va a olvidar cuando vayas a anotar algo siempre tenga en cuenta todo esto el segundo paso para poder hacer tu fiesta infantil tu 20 infantil es un contrato tienes que tener tu contrato porque suelen suceder muchas cosas y se los digo por experiencia niños pasados cosas que no quisiera contarle a ustedes vas a contratar a un payaso a un fotógrafo un animador pídele un contrato porque porque cualquier problema que pueda suceder digamos él no puede llegar a tiempo hay un problema y al ver le diste dinero digamos anante por adelantado y él no vino a quien seas que vaya a contratar decorador personas que le vayas a alquilar la silla o la compañía que ocupe el evento en total si no te pide un contrato puede que haya algunos trucos o posiblemente simplemente sean amigos tuyos y son amigos tuyos no digamos no hay necesidad de hacer un contrato pero como quiera pídele un contrato y el último y tercer paso para poder hacer tu fiesta infantil es hacer todo a tiempo hacer todo a tiempo en realidad sale mejor conviene más a todos ustedes y les voy a decir por qué en realidad si lo haces digamos una semana antes posiblemente el fotógrafo esté ocupado posiblemente el país o también el decorador ni se diga es peor para ti un mes antes yo dudo que tengan digamos una actividad ya hay pendiente si lo haces a última hora será peor trata de hacerlo un mes antes para que tu fiesta de cumpleaños salga bien salga divertida y que puedas contratar los mejores servicios esto ha sido todo payasos payasas clientes en mes un gran me gusta su super suscripción ahí abajo así que hasta una próxima entrega y mucho no 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 no